Buenas tardes. En el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo 15, hay un pensamiento. Éxodo 3, 15. Mi mamá decía al que se ríe solo de su picardía, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a decir de que me estoy riendo. Capítulo 3, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este Día Santo. Muchas gracias, Señor, por el seminario de la familia Di Francisco. Gracias por el canto maravilloso de estas niñas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los amigos y amigas. Gracias por los hermanos y hermanas. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Y ahora, Dios, gracias. Porque su Espíritu nos hablará palabra de vida para vida eterna. Permita, Señor, que el Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón presente, pero también a esos amigos y amigas que están en cualquier lugar del mundo. Que ellos también tengan un encuentro real, un encuentro personal con Cristo Jesús. Señor, que su mano santa nos entregamos en el nombre santo de Jesús. Amén. En el capítulo número 3 del libro de Éxodo, encontramos a Dios que desciende para tener una entrevista con Moisés. Llama la atención el contenido del capítulo. Llama la atención la relación entre Dios y Moisés en el capítulo. Sin embargo, es bueno saber qué pasó antes del capítulo 3. Se habla de Moisés como un gran líder, y lo fue. Se habla de Moisés como un personaje muy importante, y lo fue. Se habla de Moisés como, lo fue. Pero hay cosas de Moisés que la gente no dice. La verdad de la vida de Moisés es que fue una persona fracasada, frustrada. Y cuando fracasó, cuando se hizo leña, cuando se frustró, cuando todos los sueños se acabaron, cuando el sentimiento de culpa llenó su corazón, cuando se sintió que ya su vida no tenía sentido, cuando ya se despidió de la vida, cuando apenas le quedaban días, entonces clamó a Jehová. Y su clamor a Jehová está en el Salmo número 90. Salmo 90. Veamos qué pasó con Moisés. Me llama tanto la atención lo que dijeron los de Francisco, porque dije, ahí le están haciendo un estudio psicológico a Moisés. Salmo número 90. Vamos rapidito, querido, porque no tenemos toda la tarde y debemos avanzar. Salmo número 90. Vamos a leer los versículos 7 y 8 y leamos algunos pasajes, lea lo completo en su casa. Todos los exégetas bíblicos están claros que este Salmo lo escribió Moisés. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Este Salmo 90 es el secreto de la vida de Moisés. Este Salmo 90 es lo que hay detrás de la cortina en la vida de Moisés. Este Salmo 90 nos dice, ¿quién era realmente Moisés? Cuando Moisés nace, nace con un corazón de esclavo, nace de una familia esclava, nace de un pueblo esclavo. No importa que se criara o lo desarrollaran en la corte egipcia, era judío. No importa cuántas universidades visitó, seguía siendo judío esclavo. Tenía mentalidad de esclavo, tenía corazón de esclavo. Y cuando miraba a los compañeros, cuando miraba a la gente de su familia, veía personas esclavas. Y decidió ser esclavo con ellos. 40 años de la vida preparándose para ser un miserable los otros 40 años. Curioso. 80 años de vida sin sentido, 80 años de vida sin valor, 80 años de vida que no sirvieron para nada. Pastor, ¿qué le pasa a usted? No tengo nada contra Moisés, pero hay que decir las cosas como son. A los 40 años, Moisés creyó que llegó su hora y mató a una persona para cumplir el propósito divino. Ni siquiera conocía el plan de Dios para su vida. Sabía que era una persona especial. Sabía que posiblemente era el libertador. Pero no esperó a Jehová, no había hablado con Jehová, no conocía a Jehová, no entendía los planes de Jehová, no conocía la agenda de Jehová. Y echó por tierra todo lo de Jehová para seguir su propia agenda. Fracasó sus primeros 40 años y los otros 40 se tuvo que ir al desierto a Madián. Y ya viejo y anciano, acabado, completamente al finalizar su vida. Imagina usted, un muchachito de 80 años, ¿para cuántas cosas puede servir? Eso piensa usted, Jehová piensa diferente. El Moisés que Dios levantó era un anciano de 80 años. El libertador de Egipto, un anciano de 80 años. ¿Cuántos tienen 80 años? ¿Cuántos tienen 80 años? Pónganse en pie todos los muchachos de 80 años, las muchachas. A ver, pónganse en pie. En serio, pónganse en pie. Alabado sea el nombre. Ojalá yo llegar por ahí también. Bendito sea Dios. Miren esta pareja de tórtolos aquí de 80 años. Alabado sea Dios. Atención los que tienen 80 años, porque lamentablemente esto les va a dar muy duro a ustedes. Algunos que tienen 80 años piensan, ya yo terminé mi vida. Terminé. ¿Qué le pasa a usted? Ya yo acabé. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Hay dos cosas que tienen que quedar claras en la vida de los de 80 años. Bueno, pues este le va a doler más. Qué bueno que me lo dijo, amigo mío. Dios le bendiga. Oigan, ¿cuánto quieres felicitar a este hombre que va a tener casi 100 años? Bendito sea Dios. Mamacita linda. ¿Qué haría yo con tantos años? Oye, en estos días pensé que ya yo estaba acabando. Ya cumplí 49 y le dije al Señor, Señor, el negro se está poniendo bien. Pero mire, este jovencito con 96 para 97 me dice que yo apenas estoy comenzando. Tranquilo, tengo que darme ánimo. Moisés estaba en Madián. Moisés pensaba, el esquema de la vida de Moisés, mi vida es una desgracia y un fracaso. Fui a la mejor universidad de Egipto, fui a la escuela militar de Egipto, me crié en la corte más poderosa de la tierra, aprendí filosofía, aprendí literatura, aprendí de todo lo mejor que se aprende, viajé por todo el mundo y hice de todo. Y mira cómo estoy aquí ahora en el monte, cuidando ovejas. Interesante. Tantos estudios, tantas escuelas para irse al monte a atender ovejas. ¿Cómo creen que se sentía Moisés? ¿Cómo estaban los esquemas de Moisés? Vamos a leer el Salmo para que usted vea cómo estaban los esquemas de Moisés. Moisés estaba tan frustrado que llegó a la realidad y a la conclusión en su vida de que ya estaba listo para irse a la tumba. Que había terminado su vida y había frustrado los planes de Dios. Versículos 7 y 8. Salmo 90, 7 y 8. Léalo en su casa después despacio. Dice el versículo 7, Salmo 90, versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Se sentía culpable Moisés? ¿Lo era o no lo era? ¿Sí o no? ¿Aceleró con su voluntad el propósito divino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fracasó o no fracasó? ¿Y usted no se siente así también? Hay un exegio tabúlico que dice que los versículos 7 y 8 reflejan la soledad montañosa del Sinaí y la majestad de Dios en contraste con la fragilidad humana en general y de los grandes errores de su propia vida. Hay otro que dice, sabía que Dios le había señalado un papel y que él había frustrado el propósito divino al matar al egipcio y había distorsionado el plan divino para su propia vida. Ya había pasado los 70 y se proyectaba hacia los 80. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan. Y qué dice Moisés, y volamos. Voy a tener 80 años, dice este ancianito, y mi vida fue una frustración y un fracaso. Ok, escuche esto que no le va a gustar y ojalá no le guste. Número uno, si usted no está muerto, y me imagino que no lo está porque está aquí, y si usted no está en el cielo en este momento, entonces el plan de Dios para su vida no ha terminado, aunque tenga 96 años. Los hombres y mujeres de Dios cuando cumplen su plan en esta tierra o se mueren o los matan o se lo llevan al cielo. Pero nadie que termina su plan de Dios en la tierra, se queda en la tierra. Si usted tiene 96 años, hay cosas que le quedan por hacer. Si tiene 80, tiene cosas por hacer. Pregúntele a Jehová cuál es el punto de la agenda de Dios que no se ha cumplido en la vida suya. Moisés puso a un lado la agenda de Jehová, realizó su propia agenda y tuvo Jehová que esperar hasta los 80 años cuando él terminó, cuando acabó, cuando se le acabaron las pólveras, cuando ya no servía para nada. Jehová con la agenda en la mano. Y cuando este muchacho terminó y dijo, ya me quedan pocos días de vida. Y ahora dice en el versículo 12, enseñan a contar nuestros días de manera que traigamos el corazón sabiduría. O sea, ya no me quedan años, lo que me quedan son días. Si los más robustos mueren a los 80 y yo tengo 80, pues me están arreglando la casa. O no, sí o no. Y Jehová con la agenda en la mano. La agenda de la vida de Moisés, dice la sierva de Dios, tan ciertamente como hay un lugar preparado para usted en el cielo, hay un propósito, una misión que cumplir en la tierra para Jehová en su obra. Usted la cumplió, la está cumpliendo. ¿Cuál es la agenda que usted está siguiendo? Moisés siguió la suya y llegó a los 80 años fracasado. Fracasado, frustrado. Y ahora cuando ya se rindió, cuando sabe que no sirvió, cuando sabe que no hizo lo que tenía que hacer, cansado, cansado estaba el viejito. Guau, usted ve a Charlton Heston, Moisés, sí, vaya a ver, Moisés era un ancianito, compadre. Y ahí se ve el tipo, por favor, hágame el favor. ¿No han visto la película de Oludio y Mandamiento? ¿No ven el tipo que sale así, Charlton Heston, un tipo que era donde dice, mentira, era un anciano. O usted me dirá, no, que murió con todo su vigor y su fuerza. Fue Jehová que le dio la fuerza con la que murió al final. ¿Tiene Dios planes con los ancianitos? Buenas noticias, claro que sí. Oiga lo que le digo otra vez, si usted está vivo, su agenda no ha terminado. Y cuando Moisés ya se declaró incompetente y que se iba a morir, me sonó el papá Dios lindo y hermoso. Me imagino el papá Dios mirando a Gabriel y le dice, oye, que el tipo ya está listo para que comencemos. Oye, qué barbaridad. Comenzar a los ochenta años. ¿Lo hizo o no lo hizo Jehová? Entonces Jehová vino a hablar con Moisés. Me gusta Dios. ¿Cuántos años tiene que ir esperando por usted? Sinceramente, pregúntese. Pues yo le aconsejo, querido, no lo haga esperar más. Cuando yo era un joven, aunque ustedes no lo creen, yo fui joven. Y adolescente también fui. Un día el Señor vino a hablar conmigo. Tenía veintiún años. A los diecinueve años entregué mi vida a Jesús. Y a los veintiuno, Él vino a hablar conmigo. Tenía que definir una carrera en mi vida. Yo quería ser como mi hermano mayor, un médico. Y Dios vino a hablar conmigo esa noche. Andrés, Andrés, sí, Señor. Quiero que sea un pastor. Pastor Dios. No, no, déjate. Yo pastor, no, por favor. Pastor Dios, no, no, no. Mi mamá siempre había dicho que no quería que ninguno de sus hijos salieran pastores, porque eso de estar viviendo de la limosna que daba la gente, eso era una falta de respeto. Y ella decía que sus hijos tenían que respetarse. Después de estar viviendo de la limosna de la gente, usted está loco. Tienen que trabajar y ganar y producir a darle a la gente. Y me crié con ese esquema. Crecí con ese esquema. Oye, sacarme ese esquema no le fue fácil al Señor. Señor, una pregunta yo le voy a hacer a usted. El Dios que usted cree, ¿es real? ¿Es personal? ¿Está interesado en sus hijos? ¿Sí o no? ¿A usted se lo contaron? ¿Le hablaron de eso? ¿Lo leyó en un libro? ¿O usted lo ha vivido? No me hable de un Dios que menciona un libro, que menciona un predicador, que la gente anuncia. Dime el que tú conoces, el que habló contigo. Porque si tú lo viviste, si tú eres testigo de una experiencia con él, no hay diablo, no hay hombre ni mujer, no hay nadie que te separe de él. Moisés llegó a la parte final de su vida. Dice el versículo 12, el ancianito dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Ya nada más me quedan días, dice Moisés. Versículo 13 al 16, Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre tus hijos. ¡Qué barbarazo! Usando y culpando a Dios. ¿A quién señaló Dios para que fuera el libertador? Hay Moisés. ¿Cuántos años tenía en el desierto? Cuarenta. ¿Cuántos años tenía el pueblo sufriendo por la barbaridad de este hombre? Cuarenta años. ¿Cuántos años tiene la gente sufriendo porque tú no sigues la agenda de Jehová? Yo no sé. Alguien dijo cincuenta y dos por ahí. Nuestra indecisión por parte de la voluntad divina, hace que otros sufran sin necesidad. ¿Qué hubiera pasado con los cientos y miles de almas que hoy se han entregado a Cristo, que son en el mundo entero, por la predicación de este santo evangelio, si le hubiera dicho no a Jehová cuando era un adolescente? ¿Qué hubiera pasado con mi mamá que se arrepintió y se entregó por la dedicación de mi vida al trabajo del Señor? ¿Qué hubiera pasado con mi pobre mamá? ¿Se hubiera perdido también? ¿Cuántas personas se hubieran perdido? O sea, aquel día le hubiera dicho que no a Jehová. Hoy fuera un médico, posiblemente con dinero, pero vacío, sin sentido, sin seguir la agenda de Jehová. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí o no? Hasta que usted no sigue esa agenda, su vida no tiene sentido. Cuando usted está encajado en esa agenda, cuando usted sigue esa senda, cuando está trabajando en ese camino, hay un poder que no es humano. Hay una fuerza que no es de hombre. Hay una gracia que no es de la tierra. Hay una luz que no procede de abajo, sino de arriba. Hay algo, hay alguien que te acompaña, que te mueve, que te motiva, y hace que la gente cambie, se transforme, y sean completamente cambiado en otra persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me llamó una señora en estos días. A casa llaman de muchos lugares, y ellos como que no tienen un control del tiempo. Sí, porque a veces, a veces en mi casa son las dos de la mañana, y en la casa de ellos son las ocho de la mañana. O qué sé yo, las tres, cuatro de la tarde. Y como no tienen un control del tiempo, creen que es igual, y me llaman acá, sí, el negro está durmiendo. Y ahí voy corriendo, aló, sí, aló. Ay, pastor, qué bueno que lo encontré, pensé que ya se había ido. Digo, ¿y por dónde hemos hecho? Las dos de la mañana. Digo, sí, ¿cómo lo puedo servir? Y es seguro que el pastor porte. Y yo le digo, sí, sí, el pastor porte. Ay, pero usted no sabe cómo le agradezco. Y comienzan a contar sus testimonios. A las tres de la mañana terminan. Y entonces que me preguntan, ¿y qué hora es allá? Digo, ¿ahora que usted me pregunta? Qué abusadora, ¿eh? Digo, ¿a qué razón va a ser las tres de la mañana? Ay, ¿por qué no me dijo usted no me dejó hablar? Yo nada más tenía que oírla. Ay, qué abusadora esa fue. Pero bendito sea Dios. Versículo 17. A usted le gusta el chisme también. Pensé que por aquí era más serio. Versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés está gritando. Señor, que yo no termine siendo un desgraciado fracasado. Señor, por favor. Yo sé que tú me llamaste para algo. Pero no me deje morir siendo nada. Mire, ¿cuántas veces repite la frase? La obra de nuestras manos. ¿Cuántas veces la repite? Dos veces. Yo sé que me llamaste para algo. Y yo no he hecho nada. Yo sé que me escogiste para algo. Mi vida no ha servido de nada. Cuidar ovejas en este monte. ¿Qué? Me gusta Dios. Me gusta Dios. Me gusta Dios. No importa cuán bajo te fuiste. Estamos en la ciudad de Nueva York, en la iglesia de Fort Washington. Y una noche apareció un señor. Vino el sábado, vino el domingo, vino el lunes, vino el martes y el miércoles. Se me acercó, lloroso, cuando terminó la reunión. Y en la puerta me abrazó y empezó a llorar. Digo, ¿qué le pasa? Dice, pastor, es que yo no lo puedo creer. Digo, ¿pero qué le pasa? Hace 30 años que yo me fui de Dios. 30 años que no pisaba la iglesia. 30 años lejos de Dios. 30 años metido en la cosa masquerosa de la 41, ¿no? Oye, 30 años bregando con sexo y pornografía y prostitución y diablura. Toda esa atrocidad. 30 años. Y yo pensé que ya Dios ni se acordaba de mí. Y venía de mi trabajo y en el tren alguien se me acercó. Me dio un volantito. Señor, sí. ¿Usted quiere que su vida cambie? Claro que yo quiero que mi vida cambie. Tenga, vaya a esa reunión. Y me dio un volantito. Y yo lo tomé y decía, iglesia adventista, el séptimo día, Fort Washington. Predicador culano de tal. Comenzando hoy sábado hasta la hora. Pastor, yo vine con vergüenza. Creyendo que alguien me iba a reconocer. Pero en 30 años. Imagínense, yo fui adventista en República Dominicana. Aquí nadie me ha visto nunca en la iglesia. Y vine como con vergüenza y me senté. Y oí el primer tema. Y el segundo. Y el tercero. Y yo ya no aguanté más. ¿Cómo es posible que yo me haya ido tan lejos de Dios tantos años? ¿Cómo he podido vivir en ese basurero toda esta vida? ¿Cómo es posible que yo le haya hecho eso a Dios? Una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Moisés? Frustrado, fracasado, acabado. Y para colmo de males, viejo. Una cosa más frustrante que un hombre cuando se siente viejo. Cree que ya se acabó. Acabó. El señor dice, mi negro, cuando termine me dice para yo comenzar contigo. Ustedes se ríen. Pero Moisés no se estaba riendo, ¿no? Ok, hay algunas reflexiones que quise escribir. Nunca las escribo, pero quise escribir estas. ¿Cuántos hoy, como Moisés, podrían tener la misma inquietud? Se preguntan. ¿He cumplido el propósito de Dios para mi vida? Posiblemente ya pasen de los 65 años y necesiten contar sus días para poder aplicar su corazón a la sabiduría. Posiblemente muchos de estos estén aquí vegetando como si hubieran terminado con su misión en este mundo. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está su Dios? Quizás se pasen los días lamiendo sus cicatrices recibidas en el campo de batalla cuando servían a Jehová. O posiblemente viven navegando en la piscina de sus recuerdos frustrados acompañados de odios, resentimientos, rencores, sentimientos de culpa y pecados confesos y perdonados por Dios, pero no por ellos mismos. Moisés usó los primeros 40 años de su vida para ser un desgraciado el resto de la misma. Pero allá en el desierto, lejos de la bulla de la corte, separado de su familia, lejos del campo de batalla, sintiéndose solo, pudo meditar en sus errores y cómo había dañado o frustrado el plan divino. No buscó culpable por su derrota, no señaló a nadie como la causa de su exilio. Se enfocó en Dios. Moisés reconoció que había fallado, apeló a la misericordia divina, reclamó las promesas de Dios. Repite dos veces la frase, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. A pesar de sus casi 80 años, todavía quiere cumplir con su misión en la vida. No se enfocó en pensar, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Es bueno notar que hasta aquí, aunque Dios le había provisto de todo lo necesario, no le había revelado personalmente, no se había revelado personalmente a Moisés. Posiblemente Moisés estuvo muy ocupado con su propia agenda, con sus propios planes, y no tenía tiempo para la agenda y los planes de Dios. Pero ahora, viejo, solo, abandonado, con sentimientos de culpa, se presenta ante Dios y Dios le dice, Bien, creo que ahora el muchacho está listo para la obra que le hemos señalado en la vida. Y ahora viene Dios personalmente a hablar con Moisés. No mandó a Gabriel, no mandó a nadie, vino el mismo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que no es como nosotros. Moisés, me frustraste en mi plan. Moisés, me dañaste en mi propósito. No, 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 no. Oye Moisés, señor, ¿y quién eres? Soy yo, Jehová, que vine a hablar contigo. Cosas ricas. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Conoce usted a su Dios? Cuando sus niños se enferman, no lo atiende usted. Conozco a una persona que hizo un trato con su esposa. Tengan cuidado cuando hagan trato con la esposa. Porque yo fui tan bobo que cuando me casé le dije a mi esposa, mi negra, o mi caballero, y que me había yo casado nunca. Mi negra, pero muy caballerosamente después decía, ¿qué fue lo que hice? Mi negra, cuando nos casemos y vengan los hijos, durante el día los atiende tú. Pero en las noches los atiendo yo. Ay, mamacita. Yo mismo me crucifiqué. Qué tonto, ¿eh? Uf, compadre, me enterré el cuchillo. Llegó el primero, el varoncito. Yo pensé que eso era un asunto fácil. En darle la barriga de comida y que se duerma. Que se duerma. Esos bandidos a veces pasan el día durmiendo y la noche jugando. Yo tenía que enseñar la universidad en la tarde. De una quince a cinco y quince en la tarde, cinco y media. Ay, mamacita linda. Ay, papacito linda. Y comienza el negro en la noche. Y le digo a mi esposa, ¿qué le pasa al muchacho? Y yo decía, no sé. Y va ella y brega un poquito y nada. Y uno no acuerda que yo te hice una promesa. Agarraba al muchacho y empezaba a dormirlo. Dormirlo. Una vez lo dormí tan bien que cuando me desperté lo tenía en el suelo, en los pies. Qué barbaridad. Esto era la mecedora y yo dormíéndolo. Y el que sueño fue el papá. Y yo se corrió por allá. Padre, al rato me despierto. Yo estaba... Era un bebé. Cuando yo me desperté, yo era el muchacho. Ahí estaba jugando. Él en los pies míos. El pie de la mecedora. ¿Tiene sentido estudiar la Biblia? Sí o no. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Como Moisés, puede que nos esté pasando a cualquiera de nosotros lo que estamos diciendo. Sí o no. Debe ser duro llegar a 80 años con una vida frustrada. Todo ser humano que nace, nace con un propósito en la vida. Asegúrese, querido, querida, de descubrir el propósito de Dios para la vida suya. No hay nada más infeliz que un hombre rico, famoso, inteligente, con todo y vacío por dentro. Yo tengo que viajar muchos a muchos lugares y trabajar con mucha gente. Y mucha de esta gente que tengo que consultar o entrevistar son muy ricos, muy famosos. Pero cuando usted corre el velo y habla con ellos, lloran con lágrimas amargas, se sienten vacíos. ¿Cómo estaba Moisés? Éxodo capítulo número 3. Dios, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Éxodo capítulo número 3. Ahora viene Dios a hablar con Moisés. A mí me gusta Dios. A mí me gusta Dios. Dios no ve lo que somos, sino que nos mira como lo que podemos llegar a ser. Dios no nos trata como nosotros merecemos, sino nos trata como Él quiere hacerlo por el amor que nos tiene. Si nosotros descubriéramos el propósito de Dios, nuestra vida fuera tan distinta, nuestro hogar fuera tan distinto, nuestra relación con nuestra esposa fuera tan hermosa. Cuando era un adolescente yo quería tener una novia, todos los adolescentes quieren tener una novia, ahora no, ahora son varias, yo que nada más quería una. Y cuando llegó el momento le dije, Señor, yo quiero una muchacha y que la quiero así, la quiero así. Me dice, no, tú tienes una muchacha que sea muy buena, Andrés, sí, y que sea así, sí, sí, sí. Dice, ¿ya tú harías así? No. Pues aguántate, déjame agarrarte a ti primero, antes de darte a la muchacha. Guau, me llevó 40 años. Y métele al muchacho. A los 4 años, perdón, dije 40, 4 años. A los 4 años, entonces me dijo, ahora sí. Le dije, yo quiero, Señor, yo quiero una novia que sea alta, Señor, que sea esbelta. Señor, y empecé a pedir porque Él es Dios. Nosotros somos bobos, le pedimos, digo, no, Señor, mentira, métale duro, pídale la cosa buena. ¿Sí o no? Él es Dios. Déjense de cosas, cuando yo le pido, le pido cosas buenas. Y entonces mi esposa me dice, ¿tú no crees que está pidiendo demasiado? Demasiado, pues si es el dueño del universo. No hay nada que sea demasiado para Dios. Usted quiere un par de zapatos, pídale los mejores pares de zapatos. Un traje, el mejor traje, una corbata, pida cosas buenas. Un carro. Espérese, no vaya a pedir. Un Roll Roy porque me van a matar cuando salga a la calle. Y así me trajo mi muchacha. Me gustó mucho esa noche cuando en sueño me dijo, Andrés, esa muchacha yo la preparé para ti. Así que tengo una mujer a la medida. Qué cosa rica, ¿eh? A la medida, compadre. Eso no dije que me la encontré. No, 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 me la hicieron. Y yo se lo he dicho muchas veces a ella. Tú no sabes en el lío que te estás metiendo casándote conmigo. Pero fue testaruda, se casó conmigo. Y gracias a Dios, ha seguido conmigo. Las personas, perdón, las personas de 80 años, las personas mayores, tienden a ser testarudas. O como diría un italiano, testa dura. La testa dura. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Veo que ustedes son chismosos también. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Dice el versículo 11, Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, pitón y, ¿qué cosa? Y ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pregunto, ¿estaba siendo maltratado el pueblo, sí o no? ¿Estaba siendo acabado el pueblo, sí o no? Ahora le aparece Jehová a Moisés para liberar a su pueblo, liberar a su nación. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Capítulo 4, versículo número 1. Éxodo 4, 1. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido, ¿quién? Jehová. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13. Y él dijo, ¡Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar! ¿Era testaruno? ¿Era un muchachito de 20 años? Un hombre de experiencia de 80 años quejándose y lamentándose. ¡Cállese en la boca! Si yo te fracaso en la primera parte de su vida, diga todo que sí, vayas a trabajar. Pues no le pido a Dios que le hiciera, que terminara la obra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que la gente mayor se resiste a los cambios? ¿Sí o no? Yo soy pastor de iglesia, ya voy a tener 20 y tantos años en este negocio. Ay, mamacita linda, cuando usted trae un proyecto, piensa, pero, ¿qué ha pensado? Pero usted ha visto. Pero, ¿saben lo que hago? Que antes de traer el proyecto voy y hablo con ellos. Y de una a una nos bajamos. Miren, hermano, estamos planeando hacer esto así, así, sí, sí, pensamos en eso, sí, pensamos en eso. ¿Está claro? Sí. ¿Seguro que está claro o sí? Voy con el otro. ¿Está claro o sí? Que ya tengo lo más duro, ya están arreglados. Ahora traigo el proyecto. Y usted y yo hablamos. Yo hablo con usted, usted sabe lo que... Usted sabe. ¿Y qué dicen los demás? ¡Vamos, pastor! Después vienen esos generales y me dicen, oiga, me gusta, le di a mí, está funcionando. Sí, está funcionando, gracias a los apoyos que ustedes me dieron. Sin ustedes yo no hubiera hecho nada. Oh, pastor, usted sabe que estamos para apoyar. Le digo, claro, siguiente proyecto, tengo mejor voluntad. Si Dios te llamó, tú te callas de la boca, Moisés, dile que sí. Mira, que hay que brincar, brinco. Que hay que saltar, salto. Que hay que entrar, entro. Vamos a terminar esta tarde con una palabra. Me siento presionado. Capítulo 3. Una sola palabrita. Capítulo 3, versículo 15. Éxodo 3, 15. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Gracias. ¿Y qué dice ahora? Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La palabra que me interesa es, me ha enviado a vosotros. Se apareció Dios a Moisés. Tuvo Moisés la visión de Dios. Habló Moisés con Dios. ¿Sí o no? Le explicó Dios el plan a Moisés. Le preguntó Moisés a Dios. Le contestó Dios a Moisés. Hay un diálogo entre Dios y Moisés. ¿Estás definiendo Dios la misión de Moisés? ¿Sí o no? Cuando el hombre o la mujer decide seguir el plan divino, Dios le revela su plan. Cuando el hombre o la mujer quiere conocer la agenda de Dios, Dios se acerca a revelarle su agenda. Mira mi negra, yo tengo esta agenda para ti. Mira mi negro, esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. Entonces se establece una relación, una entrevista. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se utilizan, son muy interesantes, palabras de esta entrevista. Son dos verbos, Pempo y Apostelo. En San Juan capítulo 1, versículo 6, dice que Juan fue un hombre enviado de Dios. La palabra, el verbo Pempo, significa que hay una entrevista entre el enviador y el enviado. Aquí hay una entrevista entre Dios y Moisés. ¿Estás bien Moisés? Yo sé que fracasaste. ¿Estás bien? Yo sé que te pusiste viejito. ¿Estás bien? Yo sé que... Deja eso en el pasado. Mira, ven. Oye Moisés, no te mandé a nadie, vine yo. Yo quiero, Moisés, sacar a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Ya el tiempo llegó. De hecho, hace rato que el tiempo llegó porque tú no estabas listo. Moisés, tengo 40 años esperando por ti. Tú me quieres ayudar, Moisés. A mí me gusta Dios. Tres verbos. Tres verbos. Versículo 7. Tres verbos. Dijo luego Jehová, bien, número uno, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número dos, he oído su clamor a causa de sus extractores. Y número tres, he conocido sus angustias. ¿Sabe Dios lo que está pasando con la gente allá afuera, sí o no? ¿Lo ha visto Dios? ¿Lo ha oído Dios? ¿Lo conoce de Dios, sí o no? ¿Y cómo podemos estar sentados tan tranquilos en la iglesia sin hacer nada? ¿Por qué no conocemos el plan de Dios? ¿Cómo podemos vivir tan tranquilos cuando los otros hijos de Dios están completamente perdidos? ¿Por qué no conocemos el plan divino? Necesitamos una entrevista con Dios. Necesitamos un diálogo con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios para que, como a Moisés nos diga, ven mi negro, vamos a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Entonces viene un diálogo con Dios. Dios me habla, yo le respondo. Dios me explica, yo le pregunto. Y de esa entrevista, de ese diálogo, entonces la persona sale cargada de conocimiento, presencia y revelación divina hacia un mundo de oscuridad. Pero él viene lleno de luz y ahora él penetra en los dominios de Satanás cargado con el poder de Dios. Y hasta los demonios huyen porque ahora le acompaña el Todopoderoso. Por falta de esa experiencia, hoy el Evangelio tiene tan pocos resultados. Y hay que manejar tantas triquiñuelas y déjese de eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No son estrategias ni cosas de hombres. Es poder de Dios. Cuando un hombre o una mujer se expone al Evangelio de Dios, la persona cambia. Personas que jamás le interesó la iglesia, ni el Evangelio, ni nada, se exponen al Evangelio y terminan siendo cambiados. ¿Sí o no? Mamá, no me importa eso. Yo no quiero sermones. No quiero sermones, mamá. Tú sabes que a mí no me importan las religiones. Yo no quiero saber de religiones. A mí no me importa mucho Dios. Pero tú sabes que las mamás son testarudas, bendita sean las mamás. ¡Pum! Le metió el paquete de sermón en el carro. 24 horas de viaje. Ahí va el tipo, habla por teléfono, oye música. En 24 horas la manejando, se hace muchas cosas. Cuando se le acabaron todas las pocas vergüenzas que tenía que hacer, le quedó una opción. ¿A qué no me dicen cuál? El estuche ahí. Cuenta el muchacho que empezó a hablar solo. ¿Y qué disparate dirá el tipo que habla ahí? Es una serie sobre el Espíritu Santo. ¿Y de qué hablará esa tontería? Porque a mí nadie... Eso hablando él solo, ¿eh? El monólogo aquel. A mí me gusta lo que yo entiendo lo de Francisco, ¿eh? ¿Ustedes se han dado cuenta que todos estamos como medio locos? Vamos a ser sinceros. Si te quieres, fíjate lo que a ustedes les gana. Pero yo estoy medio loco también. Todos estamos medio locos. ¿O no? Bendito sea Dios que estamos entre locos. Así no podemos entender. Y aquí va hablando el tipo que está medio loco también. Compadre, y pone el primer sermón. El Espíritu comenzó a darle duro. Recuerde que es una audiencia entre dos. El Espíritu y el tipo. Y él va oyendo su sermón y de repente empiezan las lágrimas a bajar por la cara. Y él con vergüenza empieza a quitarse las lágrimas. Pero vergüenza de él mismo. Como avergonzado de él mismo de que está llorando él solo, por un sermón. Y yo el primer sermón lo quitó, lo puso. Y se quedó como... Bueno, ya yo oí uno ya. Ya yo oí uno ya. Uno ya está bien. Ya, 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 ya. Yo oí uno, ya yo oí uno. Pero ¿y por qué no oigo otro? Y puso el otro. El segundo fue maduro, el dios maduro. El tipo baja la guardia. Ya yo oí dos, ya yo oí dos. Ya yo oí dos. Ya yo oí dos. ¿Cómo yo he podido ser un animal como yo he sido popular? ¿Pero cómo he podido vivir así? Paró el carro y puso el tercero. El tercero ya lo debarató. Ay, empezó a llorar. Llamó la mamá. Ah, Jesús. Mamá, gritaba. ¿Tuviste un accidente? No. ¿Te atracaron? No. ¿Te chocaron? No. No, no. ¿Pero qué es lo que te pasa, muchacho? Tú me tienes desesperada. Y empezó a gritar y a contarle. ¿Cómo yo he podido ser tan malo? Tan, tan desgraciado. Tan mal hijo. Tan mal esposo. Un padre tan malo. Tan, tan... Y empezó a contar todo lo malo que había hecho. Mi hijo, ¿y qué es lo que te pasa? Los sermones esos que tú me pusiste ahí. Está chula, papacito. Llegó a su casa y lo escuchó todo. Buscó una computadora y empezó a sacar copia. Fue donde cada amigo llevaba la copia. Bendito sea Dios. Ya se bautizó. Es anciano de la iglesia. Su esposa y su familia están en la iglesia. Fui a Macal en el año pasado, en diciembre, a casar una parejita. El año antepasado y cuando estábamos comiendo al mediodía, la señora vino, me abrazó y se puso a llorar. A esa señora la había bautizado antes. Me contó la historia. Dios espera por nosotros. La gente necesita conocer a Dios. No son más sermones. Es que tu vida sea una vida cambiada y tocada por el Espíritu. Es que tú reflejes la imagen preciosa del Señor. Es que la luz de Dios brilla en tu rostro. Eso es lo que la gente necesita. Eso le va a dar vida a ellos. Cuando Moisés se encontró con Dios, jamás pudo ser igual. Jamás. Moisés fue cambiado, transformado. Y entonces su vida encontró rumbo, encontró sentido, encontró dirección, encontró todo. Moisés bajó del monte entonces ahora para ser el instrumento de Dios. Moisés desciende del monte con una clara visión de Jehová. Moisés baja del monte con una clara misión para Jehová. Me gusta en el capítulo 6, el versículo 2 al 8, donde Dios le dice a Moisés, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué significa Jehová? El Dios siempre presente. Y me gusta porque dice Dios, os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, os meteré, os ladaré, seré vuestro Dios. Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Moisés, vamos ahora. Moisés, tengo 40 años esperando por ti, muchacho. Tengo 40 años aquí haciendo mis ejercicios. Y digo, ¿Salito Moisés? ¿No es Salito Moisés? Señor, no. Oye. Y seguí haciendo mis ejercicios. Y cuando me dijo Gabriel, el tipo está listo. Moisés, vámonos. Y salieron corriendo de todo. Jehová llegó a Egipto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pum, 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 pum. Y acabó con todos los dioses egipcios. Oh, no. Sí o no. ¿Por quién estaba esperando? Por Moisés. 40 años haciendo ejercicio y poniéndose en forma para entrarle a los dioses egipcios y Moisés perdiendo el tiempo. ¿Cuántos años tienes tú perdiendo el tiempo? ¿Cuánto tiempo estará esperando ese vapor? Perdónenme lo de 80 años, pero lo tengo que seguir dando duro. Sí, porque Dios no ha terminado. Si usted no se ha muerto, ¿por qué Dios no ha terminado? No se le había ocurrido morirse, dije, para que se crean que ya Dios terminó como usted, déjese de eso. ¿Qué es una visión? ¿Qué es la visión? George Barna escribió un libro que se llama El poder de la visión. Y en la página 24 dice lo siguiente. Escuche, por favor. La visión para el ministerio es una clara imagen mental. ¿Una qué cosa? Clara imagen mental de un futuro mejor. ¿Un futuro cómo? Dios se encuentra con Moisés. Le da una clara imagen mental de un futuro mejor para su pueblo. Mira, Moisés, cuando yo vaya y los liberte y acabe con los dioses egipcios, los voy a traer y me van a adorar en este monte. ¿Tiene Moisés una clara visión, sí o no? ¿De un futuro mejor, sí o no? Sigue diciendo aquí el escritor. La visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor. Impartida por Dios a sus siervos escogidos. ¿Impartida por quién? ¿A quiénes? ¿Y cuántos somos siervos escogidos? Entonces, por favor, necesitamos una clara visión. ¿Sí o no? Tres cosas componen a un hombre de verdad. La visión, la misión y las virtudes o valores. El hombre primero tiene una clara visión de su Dios y sale de esa presencia de Dios a cumplir una misión para su Dios. Y el hecho de que estuvo en la presencia de él y que ahora junto a él está cumpliendo la misión hace que su vida refleje y revele el carácter de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Esta mañana me llamaron Ángel y me sentí tan orgulloso que dije ¡Qué bueno que me cambiaron el nombre! Me gustó que me llamaran Ángel. ¿Puedo contarles una historia? Ustedes están como muy sabrosos. Ustedes como que no se quieren ir. Iba de Nueva York para Virginia. a visitar a mi hermana. Había estado predicando en una iglesia en Nueva York. Ese domingo en la mañana iba a tomar una línea de tren. No sé si existe todavía en Nueva York pero era muy vieja. Amstrak se llamaba la línea del tren. Y le dije ¡Mira señor! Yo me quisiera montar en un vagón son casi cinco horas de viaje con alguien que hable español porque este fastidio de estar bregando con el inglés me va a fastidiar la vida casi cinco horas. Ponga una gente que hable español que podamos hablar. ¡Ay! Que yo lo pueda predicar el Evangelio porque pasarse cuatro horas o cinco horas sin predicar el Evangelio yo no me voy a aguantar. Así que dime ¿en cuál vagón me debo sentar? Llegué a la estación compré el ticket llegó la hora de abordar bajé y voy caminando por el pasillo y digo ¿en cuál vagón me siento? Dice en ese. Subo a ese digo el primer asiento que tengo número siete ahí me siento. Cincuenta y siete ¡pum! Ahí me senté. Llevaba un bultito marrón de piel dentro había una estaba mi Biblia y estaba una fundita de papel tenía un piche tenía un guineo una manzana un sándwich y un jugo de manzana me acuerdo claramente yo me senté y dije esto hay que comérselo de una vez para no andar con la preocupación de que no me comí la fruta que no me... mejor arreglemos esto y ya se acabó no hay más hasta que lleguemos se agarré mi sándwich y empiezo a comerme mi sándwich y a la izquierda hay una señora que me está mirando y andaba con un niño cuando le pego la primera mordida al sándwich y miro veo que ella me mira digo ¡eh! en unos ojos lo siento me seguí comiendo mi sándwich terminé mi sándwich metí la mano agarré el guineo lo miré señora por favor me comí mi guineo comí el piche me comí la manzana me bebí el jugo y miré a ver si no había alguna otra fruta por ahí adentro cerré agarré la biblia y empecé a leer y la mujer mira que mira y ya me estaba poniendo nervioso si pues una señora muy elegante muy que se yo digo usted muestra perdiendo su tiempo mirándome a mí ¿qué le pasa a esta mujer? si pues una mujer tan elegante y damos una mujer cosa que mire para otro lado que no quiera su tiempo al rato me pregunta la señora oiga digo ahora sí digo dígame este usted habla español digo sí yo hablo español ¿de dónde es usted? digo yo soy dominicano dice yo soy de la vega digo yo vivo en santiago dice ah sí usted vive en santiago digo sí oh en santiago vive usted y usted anda con su cédula porque no hay ningún dominicano que ande sin cédula claro que yo ando con mi cédula ya no porque como no la necesito donde vivo y la saco y le enseño la cédula y no tiene su pasaporte sí como no saco mi pasaporte y se lo enseño ella mira la cédula y le pasa el pasaporte y me mira y me lo dobló y empieza a sonreírse esta mujer tendrá que estar loca y me dice ella este y hace mucho que salió de la república dominicana digo no no hace mucho hace una semana y para dónde va digo voy a visitar a mi hermana que vive en Virginia específicamente ¿dónde vive su hermana? digo un cédula que llaman Alexander Alexandria que se yo algo así dice así y usted no tiene nada que decirme mamacito digo ya cayó aquí se te va a agarrar a ti digo claro que tengo algo que decirle ¿cómo no? agarré la biblia y empecé a decirle empecé a darle tú no quieres estar de preguntona coge aquí empecé casi cuatro horas predicándole y hablándole y lloraba y lloraba y les digo ven siga de preguntona el chiquito el chiquito nada más le decía mami pero ya pero ya y él decía ¿y tú crees que yo estoy llorando? porque yo digo señora si quiere yo paro siga siga digo tú ¿tú crees que le gusta el golpe? compay al rato me dice la señora ya declárese declárese no tiene que estar loca que me declare yo soy un hombre casado ¿cómo que me declare? dice declárese digo señora perdóneme yo no entiendo su pregunta dice a mí usted no me va a engañar discúlpeme usted no me va a engañar a mí yo sé quién es usted yo me empiezo a reír digo imagínate si ella sabe quién soy yo pues yo no sé quién soy yo pues si yo no soy quién soy pues quién soy y guardo la Biblia y me quedo mirando a la mujer y digo tiene que estar loca porque que ella sabe quién soy yo pues yo le estoy diciendo quién soy yo dice anoche yo oré a Dios y yo sé quién es usted sacó la cartera y digo ay mamacita que no me vayan a dar ofrenda porque estos demonios no son por ofrenda sacó una tarjeta la voltea y le pone una notita y dice tenga entréguele eso a él le cobre la tarjeta como no con mucho gusto y dígale pero un momento señora yo no entiendo lo que usted está haciendo me dice claro ustedes no pueden declararse digo mire por favor explíqueme me dice anoche yo hablé con Dios hace 20 años que yo lo dejé a él porque yo quería ser rica viajar conocer el mundo yo hablo varios idiomas viví casi 15 años en Alemania mi esposo es un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ahora está trabajando en Panamá yo estoy aquí en un fuerte que hay en Virginia y empezó a contarme cuando yo era una muchachita adolescente de 20 21 años dejé al Señor por seguir a mi esposo abandoné la iglesia abandoné mi fe abandoné a Dios ahora tengo dinero he viajado he conocido pero siento un vacío tan grande en mi corazón paso tanto tiempo sola que siento que mi vida no tiene sentido tengo todo y no tengo nada lo he querido buscar a él pero no encuentro cómo hacerlo y empezó a llorar de nuevo y anoche le dije mira Dios yo no aguanto más esta soledad me está matando siendo un vacío tan grande en mi corazón que no hay nada que lo llene ni siquiera mi esposo cuando llega yo no puedo seguir viviendo así yo le voy a poner fin a esto ni siquiera el amor por mis hijos me llena y anoche le dije te doy una sola oportunidad mañana yo voy a tomar el tren en Nueva York voy para mi casa yo quiero que tú me mandes un ángel del cielo pero que me hable español no me mandes ningún rubio con los ojos azul y yo no con ningún rubio ni con ojos azules mandame uno que hable español que hable mi idioma mi lengua y que me hable de tu palabra y que me presente tu verdad y que yo sienta que tu espíritu toca mi corazón cambia mi vida transforma mi ser tú sabes que hace mucho que no lloro que me arranque de lo profundo de mi ser que yo sienta que verdaderamente te importo a ti tiene una oportunidad señor si mañana no lo hace cuando llegue a mi casa tú sabes lo que me voy a tomar tiene una oportunidad oiga ahí me asusté yo y me dice usted a mí me viene usted cuando dice que es dominicano que vive en Santiago que anda con su cédula con su pasaporte yo sé que cuando ustedes andan en sus misiones no pueden declararse quienes son ustedes y empecé yo a reír imagínese un angelito negro como yo feo oye yo dije esta mujer esta sí que está loca pero que de calladito la señora se desahogó yo la escuché entonces me dice dígale a Dios que yo tomé la decisión de no quitarme la vida que desde hoy yo le voy a servir que yo voy a volver a su iglesia que voy a estudiar la Biblia con mis hijos voy a apoyar a mi esposo y todos esos pensamientos sucios y malos que he tenido ya se van a ir de mi vida porque él me ha contestado enviándome un ángel para que me hablara digo oye se siente bueno ser un ángel lo tratan a uno como una y le digo ¿por qué no me dejan orar por usted? claro estoy esperando que me eche la bendición digo ahora sí lloré con la señora y me puse a llorar yo quería disuadirla de que no que eso no era así pero el señor me dijo tú te callas no le voy a decir el nombre de la señora porque se está grabando esto me llevé la tarjetita la puse en mi cartera y hoy seguimos avanzando en el rey cuando me dice ella ¿en cuál parada se queda usted? y me sonre digo en la próxima dice claro tenía que ser porque la siguiente es la última donde yo me quedo tiene que quedarse primero que yo para desaparecerse y si yo no sabe dónde se va mira que barbaridad por eso esta mañana cuando me dijeron ángeles dijo mamacita otra vez la visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor impartida por Dios a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios de uno mismo y de la circunstancia ¿correcta comprensión de quién? de Dios ¿de quién más? de uno mismo y de quién más de la circunstancia hoy hay un mensaje que predicar pero no son palabras el mensaje de predicar hoy es la imagen de Dios reflejada en la vida de sus hijos es el resultado es el resultado de una vida de comunión con Dios es el resultado de una clara visión de Dios es el resultado de una misión que constituye la experiencia de mostrar a otros lo hermoso que es conocerle a Él es reflejar en la vida los valores y el carácter y el carácter de un Dios santo y poderoso cuando la gente vea el carácter de Dios revelado en ti vendrá a preguntar ¿qué pasó contigo? porque ellos también quieren hacerlo tu hogar será distinto tu familia será especial tus hijos serán distintos en casa hay tres muchachos hay tres muchachos ustedes saben como los hijos se quieren ustedes saben como uno quiere los hijos lo que estos muchachos Miguel y María dijeron es muy cierto cuando era un jovencito mi papá murió cuando tenía 10 años y mi padrastro tenía un carácter que yo no quería reproducir era lo más desagradable lo más despreciable y yo decía yo no voy a ser así yo no voy a ser así y decidí ser todo lo contrario responsable honesto trabajador leal ustedes me están entendiendo todo lo contrario porque yo quiero que mis hijos sean así Dios me dio un ángel por mujer tenemos un hogar bien bonito vinieron los hijos aprendí en los libros de la sierva de Dios que nuestros hijos son un reflejo de nosotros mismos y entonces le dije a mi esposa mi negra si nosotros nos acercamos más a Dios eso nos asegura en un porciento muy elevado que nuestros hijos van a hacer la bendición si nosotros nos aseguramos de estar bien cerca de Dios y bien consagrados a Dios con motivos e intenciones claros puros nobles entonces nuestros hijos tienen un camino más fácil que transitar por favor este y así comenzamos no nos afanemos mucho por tener muchas cosas y ser rico y mucha tontería muy famoso de mucha tontería para otros ocupemos que estos muchachos vayan al cielo así que tomamos una decisión ella se quedó con los muchachitos hasta que todos se hicieron grandes y aunque no lo crean aprendimos a vivir con lo que yo ganaba y hoy damos gloria a Dios ustedes saben que los hijos que llegan más lejos en la vida son los del medio no sé si sabían ni el primero ni el último los del medio porque al mayor se le dio todo y al menor se le apapacha pero el del medio que que ese tiene que decir que es lo que pasó aquí así que la de en medio tiene el carácter igualito al papá y yo decía señor mi negra linda pasé siete años pidiendo a Dios para que le diera un don no estoy hablando de novio le diera un don cuántos años pasé es una persona excelente Dios me ha dado tres hijos maravillosos tiene dieciocho años y en este spring break que estuvimos juntos la semana pasada yo vi el modelo completo por lo que había orado siete años sentada en la sala conmigo está leyendo un libro acerca de la reina Esther trescientas cuatrocientas páginas yo me senté a mirarla y me dormí así que le llamo duró tres días en ayuno con una compañera para que Dios le revelara en su vida lo que ya debe ser y mi negra chula ahora se ve tan linda tan madura tan pesada se ve tan especial que eso llenó mi corazón de un gozo tan grande que me ha hecho sentir que mi vida tiene sentido y me puse a hablar con ella y le dije mi negra yo tengo que decirte algo delante de tu mamá y de tus hermanos yo me siento tan orgulloso y tan feliz por este cuadro que tú me muestras ahora yo he orado siete años he ayunado he clamado y he rogado y ahora tú reflejas exactamente todo lo que yo había pedido y ella se sonríe y me dice papi es que uno es tonto cuando es joven uno tiene la cabeza se llena de tantas tonterías que uno cree que tienen valores pero lo que verdaderamente importa es lo que agrada a Dios todo es pasajero papi todo se va pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre cada día papi uno debe construir un carácter que refleje a Dios cada día uno debe ser leal honesto y transparente uno no debe estar envuelto en mentiras y en engaños y trampas yo duré tres días de ayuno papi como tú me dijiste comiendo fruta y bebiendo agua junto con una amiga mía para que Dios definiera mi vida y mi carácter y mira los resultados ahora me gusta orar me gusta leer la Biblia tú sabes que siempre me ha gustado leer pero ahora me encanta leer todo ha cambiado papi en la universidad en mi trabajo en los muchachos en las muchachas todo ha cambiado yo le hago una pregunta a usted el Dios que usted cree es capaz de cambiarlo a usted si o no la visión para el ministerio es una clara imagen mental de un futuro mejor impartida por Dios a sus siervos escogidos y basada en una comprensión correcta de Dios de uno mismo y de la circunstancia este George Barna dice una clara imagen mental la visión connota una realidad visual un retrato de las condiciones que no existen actualmente esta fotografía es interna y personal no es lo que otra persona ve sino lo que únicamente a ti te pertenece tendrás que pintar este cuadro en las mentes de otros la visión para su organización es el sueño de lo que Dios quiere lograr a través de ti para construir su reino que es lo que Dios quiere contigo nadie más lo sabe solo lo sabes tú nadie más lo entiende solo lo entiendes tú nadie más lo ve solo lo ves tú que es lo que ves número dos de un futuro mejor la visión nunca trata sobre la conservación del estatus quo trata acerca de la ampliación de la realidad para extenderse más allá de la situación actual la visión es aceptar la dirección de Dios tomar el timón en las manos fortalecerte y crear un futuro mejor no es proyectarse al pasado es proyectarse al futuro nuestro problema es que no tenemos una clara visión y no cumplimos una determinada misión y esto no lo quería decir pero bueno a ver si se lo digo después impartida por Dios en lugar de contar con las habilidades de las personas para obtener un cuadro del futuro y planearlo Dios transmite ese cuadro del futuro a un líder el futuro de la iglesia y de sus criaturas es muy importante para Dios como para que él permita que los líderes se apoyen en sus propias habilidades y talentos y desarrollen esquemas mal concebidos para alcanzar un mundo perdido los líderes visionarios reciben de parte de Dios la visión para el ministerio alabados el nombre de Dios por eso tenga cuidado alabar mal de sus líderes cuando usted se sienta tentado a criticar a su pastor pida perdón a Dios y ore por él usted cree que es fácil ser un pastor a sus siervos escogidos Dios ha dotado a ciertos individuos para servir como líderes a este Dios a este Dios le confía el regalo precioso de la visión solo un líder sabe que hacer con la visión solo un líder puede poner en orden los recursos necesarios para traer vida a la visión Dios los escoge cuidadosamente y les proporciona a cada uno una visión adecuada a sus circunstancias pregunto ¿verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿se entiende o no se entiende? ¿hizo esto con Moisés? ¿si o no? lo hará con usted aunque tenga 96 años basada en una comprensión correcta de Dios la visión refleja una perspectiva realista es el sueño más posible la visión despliega nuestras habilidades la visión trae consigo una gran profundidad de comprensión y un conocimiento detallado de los hechos y del potencial es la noción de lo que podría ocurrir y que está ocurriendo arraigado en la realidad Dios es primero en la comprensión de la visión nosotros nos esforzamos para captar una comprensión de la voluntad de Dios para nuestro ministerio basado en su perspectiva él está por encima de todo en el proceso de la visión de uno mismo en el desarrollo de la visión debes conocer tus propias habilidades dones limitaciones valores y deseos para que puedas llegar con precisión a una perspectiva en la visión de Dios para el ministerio la visión no es un ejercicio para que te promuevas a ti mismo a tus sueños o necesidades la visión involucra integrar tus habilidades y limitaciones personales dentro del plan de Dios para lograr lo que necesita ser hecho y saber cómo esto se logra a través de las personas elegidas no es hacer cosas para lograr cosas no es hacer las cosas que Dios quiere para alcanzar lo que Dios anhela y de las circunstancias la visión construye la realidad la visión de Dios para su liderazgo es sensible al ambiente donde Él te ha llamado a influenciar al mismo tiempo Dios no limitará tu potencial al sugerir que la realidad futura no puede crecer más allá del pasado de la realidad presente Él es Dios de la consistencia y el orden no un Dios de caos y confusión por consiguiente debes estar absolutamente al tanto de la necesidad de potenciales existentes de las condiciones la competencia las oportunidades las barreras y también el potencial si es que deseas sobre la visión de Dios para tu vida esta mañana hablé con ese hombre que es el pastor de ustedes y me lloró de gozo algo que me dijo dice hay una iglesia por aquí en el área que tiene tantos cultos y tiene tanta gente y tenemos que elaborar algunas estrategias eso se llama visión si ustedes son la iglesia hispana más grande de esta área entonces Dios tiene un plan grande con ustedes Dios no tiene planes grandes para hombres pequeños Dios tiene planes grandes para gente grande si ustedes son los más grandes tienen un compromiso con Dios no es de aquí para abajo es de aquí para arriba mi pregunta esta tarde es ¿cuál es tu visión? y termino con un desafío esos muchachos de 80 años para arriba se pueden poner en pie todos esos muchachitos de más de 80 años ¿qué pasó? ¿qué pasó? ponganse en pie ahora no se me ablanden yo les voy a pedir a todos esos que tienen más de 80 que vengan aquí al frente conmigo les tengo buenas noticias Dios tiene un proyecto para ustedes vengan vengan por favor los muchachitos de 80 años vengan muchachos y muchachas esta es la tarde de los muchachos y las muchachas vengan lavados suban acá arriba que me los voy a llevar a todos es más fácil no es que no lo captan allá venga vamos a subir aquí me dijo vamos a hacer un coro con todos estos muchachos y muchachas adelante entonces no hay ni que ayudarlos estos son unos muchachitos que suben solos casi tropiezan ahí despacio saliendo adelante como no yo le doy dos le voy a dar este y esta también adelante 86 tiene como un chiquillo de 80 pastor venga venga conmigo oiga no le parece que es tan hermoso estos muchachos aquí al frente se imagina que Dios coja a toda esa gente para liberar el pueblo de Egipto Moisés Moisés no se de engañar por Charlton Heston ese tipo grande y bomoso y jovencito deje de ser cuento tenía 80 años Moisés yo le hago una pregunta están esa gente en la agenda de Jehová sí o no tienen cosas que hacer todavía sí o no pastor perdóneme pero va a tener que hacer un militerio con todo eso muchacho todavía no han terminado la agenda de Jehová por eso están aquí con nosotros todavía si le hubieran terminado o se le hubieran llevado vivos al cielo como a Enoch y a Elías o estuvieran durmiendo como pusieron a dormir a Moisés pero están vivos y coleando como dicen en dominicanos así que todavía tienen que cumplir la misión bueno ya le dimos bastante garrotazo y ahora vamos a terminar con ustedes ¿cuántas de las personas presentes esta tarde no son miembros de nuestra iglesia? pueden levantar la mano se pueden poner en pie los que no son miembros de nuestra iglesia pónganse en pie por favor discúlpenme pero yo no puedo predicar el evangelio sin tratar de llevar la salvación a la gente sean sinceros conmigo nos hemos reído hemos llorado mucho de todo esta tarde ¿verdad? ¿creen que valió la pena venir? sinceramente ustedes quieren llegar a una edad como la de ellos sin haber cumplido el propósito de su vida quieren vivir una vida que cumple el propósito de la vida de Dios aunque les cueste un poco de sacrificio quieren que haremos por eso en la vida de ustedes ¿están seguros que quieren que haremos por eso? ¿se atreven a venir conmigo aquí al frente para que hagan esa salvación? vengan conmigo también adelante vengan conmigo también oremos a Dios que estos muchachitos y muchachitas cuando pasen aquí oigan ¿por qué no nos juntamos los dos grupos? ¿les parece bien? adelante adelante suban arriba adelante bienvenidos Dios les bendiga Dios les guarde ¿quién sabe cuántos presentadores de televisión estamos mirando esta tarde? pastores maestros líderes suban arriba Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga mi amigo me gustaría ver los ancianos de la iglesia ¿cuántos ancianos tiene la iglesia? vengan los ancianos por favor Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga buenas noches Dios les bendiga mi amigo suban yo necesito dos cosas con los ancianos y es que esta tarde me gustaría tener los nombres de ellos y ellas si es posible por favor y durante toda la semana vamos a orar por ellos disculpen ¿ustedes quieren hacer la misma decisión todos? ¿cuántos quisieran ponerse en pie diciéndole a Dios Señor quiero que se cumpla la misión en mi vida ¿ustedes anciano? adelante adelante Dios les bendiga quiero agradecer me reí mucho cuando oí a Miguel y a María hablando de los esquemas dije parece mentira que ellos me estén hablando del problema psicológico de Moisés y que bueno que Moisés permitió a Dios cumplir su voluntad ¿podemos orar? querido Dios muchas gracias por el santo día de reposo que nos dio gracias Señor por la celebración del culto en la mañana gracias por los cantos la música la alabanza y gracias por la adoración gracias por los alimentos que ingerimos muchas gracias Señor por el amor como fueron preparados y gracias por la abundancia de los mismos muchas gracias por la reunión de esta tarde gracias por Miguel y María Señor muchas gracias por hacerlos tan humildes y sencillos gracias por haber encendido en ellos ese supremo interés de dar a otros y compartir con otros lo que van aprendiendo pero gracias Señor porque ha quitado de su corazón la suficiencia al punto que cuando termina no saben claro si hicieron o no hicieron que cosa linda Señor Dios lo bendiga consérvelos siempre humildes sencillos puros y consagrados que solo vivan para la gloria de su nombre gracias por Lester y Ludin que no dicen nada porque imagínense Señor como pueden decir algo detrás de la cámara ellos están recolectando todo lo que ocurre y ahora Dios gracias por estos hombres y mujeres a quienes les ha dado larga vida gracias por las bendiciones que les ha dado gracias por el amor y la misericordia que les ha manifestado gracias Señor por cuidarlos y protegerlos y conservarlos Padre querido como ministro del Evangelio le ruego en esta hora que su Santo Espíritu venga sobre ellos y que le declare y les aclare los puntos de la agenda suya Señor que deben ser terminados en sus vidas inyectele poder y energía de lo alto revitalicelos como hizo con Moisés refuércelos para que su agenda celestial se cumpla y ellos puedan cumplir el propósito por el cual existen y ahora Señor pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que han pasado al frente que hoy puedan tomar la decisión de arreglar sus vidas con usted que tomen la decisión de acercarse a Cristo de vivir para la gloria de su nombre de aceptar la dirección del Espíritu Santo de arreglar sus vidas cada día para tener derecho de entrada en la patria celestial tóquelos y tómelos para usted que nadie ni nada los aparte de usted y a toda la congregación Padre Santo como ministro del Evangelio le ruego unja a cada uno con su Espíritu bendito que nada ni nadie los aparte de usted que esta santa congregación sea llena del Espíritu Santo bendiga grandemente al Pastor Luis Reyes bendiga al Pastor Henry Varios bendiga a los asistentes y ayudantes únalos como uno solo llénelo de su presencia gracia y poder dele una clara visión del futuro de esta iglesia y que como un solo hombre lo puedan lograr guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en su mano santa y bendita nos entregamos todo Señor en el nombre santo y bendito de Jesús Amén Señor Amén 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 Gracias.